Hola a todos y bienvenidos a Cine y Cerveza, la sección del jardín del lúpulo que combina los 33 centilitros con los 35 milímetros. El inminente estreno en Netflix de Glass Onion nos ha hecho recordar la primera entrega de Puñales por la Espalda. Con unos magníficos Daniel Craig, Ana de Armas o Chris Evans, la cinta recupera el encanto del llamado Fudanit, un género que se caracteriza por la sagacidad de un detective que presta atención a detalles que para el resto pasan desapercibidos, aunque estén delante de nuestros ojos. Durante una fiesta vemos que los invitados beben sin límite champán o sofisticados cócteles. Todos, salvo Ransom Dresdale. Él nos delita con unos detallados planos de Grey Lady, una whittail americana elaborada por la cervecera Cisco. Es un tipo que va contra el corriente de su familia, pero en el fondo, todos son igual de snobs. Atención spoiler, si no has visto la película, piénsatelo dos veces antes de seguir con este vídeo. Pero la clave de esta película está en los detalles, y ahí podemos ver cómo, cuando la entrevistan en su casa, Ransom tiene una notable colección de Growlers, reflejo de su afición a la cerveza Kraft. Más tarde, observamos que falta uno de los Growlers de la colección. ¿Dónde habrá ido? Y ahí es cuando recordamos, el incendio de laboratorio. En el jardín del lúpulo no estamos nada contentos con que el único personaje que bebe cerveza sea el malo de la película. Pero al menos, nos ha gustado mucho cómo se ha introducido la cerveza Kraft en el argumento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!